bueno mi gente bienvenidos a tu canal a tu canal Cosmic Tecnologita por acá un nuevo vídeo les traigo este dispositivo vamos a dar el botón de power y es un Samsung Galaxy S8 el modelo exacto es G950U y es de la compañía T-Mobile vamos a esperar que inicie y ahí ya tenemos la presentación y fíjense lo que dice tarjeta de signo válida resbloqueada tarjeta de sim insertada y lo que queremos es que este dispositivo funcione con cualquier operadora dice bloqueo de red y sale el procedimiento y lo que queremos es tiene una tarjeta Cricut es de T-Mobile y les repito queremos utilizar este teléfono con cualquier operadora pero como lo vamos a hacer como lo vamos a realizar vamos a hacer un breve tutorial con la herramienta Quimera vamos por ello bueno ya estamos por acá ya iniciamos nuestro software Quimera estamos en la versión 20.51 y quería compartir el método que yo utilizo para crear mi estructura de costo para saber cuánto le voy a cobrar al cliente y por acá ya iniciamos entramos en la website del Quimera por acá tenemos nuestra sección iniciada tenemos 149 créditos y vamos a colocar 950U que sería el modelo exacto del teléfono que vamos a liberar nos arroja dos resultados sería este para el ejemplo y acá tenemos las funciones el software Samsung Galaxy S8 el Quimera nos brinda todas estas funciones y por acá tenemos funciones pagadas dice tiene varios costos le voy a explicar cada uno por ejemplo lecturas de código online es cuando le colocamos una SIM card de otra operadora de servicio que no es nativa del teléfono y nos pide un pin de desbloqueo o sea que el teléfono sea de Verizon y le colocamos una tarjeta de Metro PCS y nos pide un pin utilizaríamos este método tiene un costo de 59 créditos él nos arrojaría el Quimera dos códigos el Master Lock y el Network Lock y el siguiente sería darle una limpieza al desbloqueo o a la zona de seguridad sería un Lock Wipe este método vale 49 este método hay muchas personas que le funcionan pero hay veces que no resulta que la liberación es permanente o sea que si el teléfono lo reinician de fábrica o lanza una actualización puede perder la liberación entonces este método no lo recomiendo es una opinión personal y tenemos el otro método que es el que nos va a ocupar para el ejemplo a continuación dice desbloqueo online fíjense que dice TMB dice T-Mobile esto es como si fuera una liberación de fábrica es la más costosa pero es para este caso en específico es la más oportuna para como les dije les repito brindar un buen servicio al cliente bueno mi gente ahora vamos por la liberación vamos por ello ya estamos por acá en pantalla dividida ya tenemos por acá el teléfono y tenemos además de eso el software ya iniciado y primeramente vamos a habilitar opciones de desarrollo como les he dicho en vídeos pasados vamos a ver si está habilitado información del software número de compilación le damos 7 veces le damos atrás y acá tenemos fíjense opciones de desarrollo le damos un clic y vamos a buscar depuración usb y vamos a ver si tiene desbloqueo o m y no lo veo por allí entonces con depuración usb tenemos y ahora lo vamos a conectar por acá y vamos a agarrar el cable usb que ya lo tenemos conectado a la máquina y le damos lo conectamos lo conectamos vamos a conectarlo por acá fíjense lo que sale permitir depuración usb le damos acceso y acá le damos permitir y con esto le damos autorización y acceso a nuestro software quimera vamos a seguir a esperar que nos muestre los resultados y por acá ya lo tenemos vamos a esperar acá ya lo tenemos fíjense toda la funcionalidad que tenemos desbloquear desbloqueo online y el wipe que le mostré en el principio de este vídeo de este vídeo pero queremos es vamos a utilizar este método de que es el más apropiado que tiene un costo de 59 créditos aparte de la licencia vamos a darle un clic y arranca el procedimiento vamos a abrir el teléfono para estar alerta cualquier 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 consulta que nos pida el quimera y ahora tenemos que colocar esto activa activar el el dm modem adb tenemos que en la pantalla marcar esto por acá vamos a hacer como si fuéramos hacer una llamada y le damos y le damos asterisco en numeral 0808 numeral y tenemos que activar el dm o seleccionar modem adb dm modem adb esperamos un poco y le damos ok y esperamos que el software quimera configure ese puerto esperamos un poco y le damos ok y sigue el procedimiento ahí reinicio el teléfono y lo que queremos es desbloqueo online utilizar este teléfono con cualquier operadora y ahí y ahí reinicio el teléfono vamos a esperar un poco tenemos que estar alerta con todo sigue el procedimiento ya va el 60% y acá en esta barra de arriba es la barra de progreso total dice cambiando a modo actualizado y vamos a conectar vamos a dejarlo por acá para que el software quise esperando para cargar la interfaz y sale un porcentaje corriendo y entró en el teléfono en este modo y fíjense que todo el procedimiento es remoto tenemos que tener un buen internet como le he dicho en vídeo pasado internet decente porque necesitamos conectarnos disculpen al servidor de esta gente de quimera y vamos a conectar ahí reinicio nuevamente el teléfono y vamos a ver si ya no dice red bloqueado y acá sale ya esta interacción dice confirmar pago dice los costos de la tarea actual va a ser de 89 créditos esto esto se eliminará de tu saldo de crédito a partir de este punto desea continuar vamos a decirle que sí y continúa el procedimiento y ahí reinicia el teléfono dice desbloqueado terminado con éxito y nos da un id de trabajo y vamos a ver cómo nos fue con esta liberación les repito esta liberación es permanente pueden vamos a ver vamos a ver dice cambio de tarjeta de reinicia su teléfono para comenzar a usar su tarjeta sim vamos a reiniciarlo y ya el software detectó la tarjeta vamos a esperar que reinicie y por acá por el software quimera ya no tenemos que hacer más nada vamos a quitarle el cable y ahí ya está iniciando el teléfono dice que está configurando la nueva sim card de crikey vamos a esperar voy a poner la tarjeta de aquí y ya está ici entonces vamos a poner la tarjeta de atleta y ahí reinicio nuevamente y ahí ya están los pasos de activación vamos a darle cerrar todo y vamos a marcar cualquier cosa y ahí ya tenemos la operadora esa línea no tiene saldo bueno mi gente vamos a verificar un último dato por acá asterisco numeral 0011 numeral y vemos el certificado de email entramos en modo servicio fíjense dice certificado de email final pasó o sea que está en perfecto estado bueno mi gente nos vemos hasta un nuevo vídeo